Es mejor, un poquito de reposición. Podré la pizarra de la puntuación y los dos equipos que vieron se prestarán en el teléfono. Los dos equipos que vieron agarraron a final de posones. Sí, pica. Así que pica. Y si no le falta, nos diga. ¡Jajajaja! A ver, trabajamos con los equipos. Quiero, pues, la otra que ha pillado la mano, que no puedo creerlo. Espérate de aquí a aquí. Espérate de aquí hasta... Apacar como... ¿Vale? 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 El primero va a meter atrás. ¿Vale? 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 Son cuatro equipos. ¡Ey! ¡Pendiente de número! ¡Pendiente de número! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿No puede? ¿Ya? ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Equipo uno! ¡Venido aquí! ¡Vamos! ¡Equipo dos! ¡A huh! ¡Dos! ¡1,3,4,2! ¡Dos! 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 ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Mira, mira. ¡Dos, tres! ¡Mira. ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! Espérate, espérate ¡Eeeeh! ¡Ah! ¡Claro! ¿Has hecho la? Te escuchéis, te escuchéis, te escuchéis ¡Shh! Vale, esto va a estar en el otro gesto Tenéis que tener en cuenta, la pelota con los conos, con el otro lager Con el cono, con los cono y con pendiente son los dos El que antes va a estar en el raya, lo dice ¡Vamos! ¿Están preparados? ¡Corre la bola! ¡Vale! Ahí nos esta el otro. ¡Álvaro! ¡Respiro! ¡Ya! ¡Corre! 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 ¡Y los... ¡Respiro! ¡Dale! ¡Parado! ¡Parado! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.